¡Qué partido tan emocionante! Raccoon intenta robar el balón, pero Ryder le esquiva y se lo pasa a Monkey que lo coge en el aire y... ¡Canasta! ¡Bien jugado, chicos! ¿Doctor Spooky? ¡Y su ejército de Minions! ¿Cómo? ¿Ellos quieren jugar? ¡Qué mareo! ¡Oh, no! ¿Qué queréis? Tienen el campo para ellos De eso nada El campo es nuestro Juguemos un partido y quien gane, se lo queda ¿Listos? ¡A jugar! ¡Grooby se hace con el balón, pero un Minion intenta robárselo! ¡Ryder está solo! ¡Grooby le pasa el balón! ¡Pero cuidado! ¡Otro Minion se aproxima! ¡Ryder hace un pase entre sus piernas y... ¡Raccoon machaca! ¿Qué trama es, Pookie? ¿Eso es un balón robotizado? Minion corre con el balón hacia la canasta a gran velocidad ¡Raccoon intenta evitarlo, pero... ¡Ryder ha robado el pase! ¡Vamos, Ryder! ¡Ryder lanza la canasta y... ¿Cómo? ¡El balón ha frenado en el aire! ¡Es Spooky! ¡Lo controla desde su tablet! ¡No! ¡Lo ha movido hasta la canasta contraria! ¡Y ahora mete canasta sin parar! ¡Chicos, tenemos que hacer algo! ¡Van a ganar! ¡Monkey ha tenido una idea! ¡Eso es! ¡Monkey ha destruido el balón del Dr. Spooky! ¡Adiós a tu malvado plan, Dr. Spooky! ¡Oh, quizá... ¡Oh, oh! ¡Está llamando a sus Minions! ¿Qué vas a hacer con esas herramientas? ¿Unas zapatillas nuevas? ¡No creo que eso sea suficiente para vencer a nuestro equipo! ¡Madre mía! ¡Ya las zapatillas tienen propulsores y ahora los Minions pueden volar! ¡Ah, por ello, Raccoon! ¡Ups! ¡Quizá Ryder pueda detenerlos! ¡Vaya! ¡Parece que tampoco! ¡Vamos, Groovy! ¡Confiamos en ti! ¡Bueno! ¡No ha sido tu mejor jugada! ¡Ay, no! ¡Otra canasta más! ¡Este partido va a ser muy difícil de remontar! ¡Nunca hay que rendirse! Aunque a veces quizá es mejor una buena retirada a tiempo Lo siento, pero definitivamente el plan del Dr. Spooky está funcionando bien Demasiado bien ¡Vamos, Ryder, piensa! ¡Ruby se ha convertido en un imán! ¿Cuál es vuestro plan, chicos? ¡Oh, genial! ¡Monkey está cazando a los Minions con el imán! ¡Oh, genial! ¡Monkey está cazando a los Minions con el imán! ¡Cuidado, Ryder! ¡Dos Minions van detrás de ti! ¡Oh, pero Groovy y Monkey les atrapan! ¡Y canasta! ¡Esto va a ser pan comido! ¡Wow! ¡Allá va el Dr. Spooky! ¡Sin tus trampas no puedes hacer nada! ¿De qué te ríes, Dr. Spooky? Solo quedan 10 segundos de partido y la diferencia de puntos aún es muy grande ¡Hay que remontar! ¡Deprisa! ¡Venga, chicos! ¡Lo conseguiréis! ¡Solo hay una canasta de diferencia! ¡Maldito seas, Dr. Spooky! ¡Vamos, Raccoon! ¡Venga, entra! ¡Entra! ¡No! ¡Un momento! ¡La pelota está subiendo de nuevo! ¡Ryder machaca justo en el último segundo! ¡Bravo! ¡Habéis ganado el partido! ¡Soy los mejores! ¡Y hasta el Dr. Spooky sabe que formáis un gran equipo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¡Waah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Waah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Je je je! ¡Je je je! ¡Oh! ¡Eeeeh! ¡Wauchaaa! ¡Wow! ¡Eeeeh! ¡Cómo mola! ¿Por qué hay un niño sobrevolando la isla? ¡Doctor Spooky! ¿Qué estará tramando? ¡Una Pokéball! ¿Pero qué? ¡Las está lanzando a la isla! ¡Son Pokémon malvados! ¡Cuidado, chicos! ¡Están por todas partes! ¿Qué hacen? ¡Se están comiendo las plantas! ¡Van a arrasar con todo! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Alguna idea? ¡Eso es! ¡Probemos a capturarlos! ¡Vaya! ¡Parece que no ha funcionado! ¡Bien! ¡Seguro que esta vez conseguimos pararles! ¡Al ataque! ¡Vaya! ¡Rider tiene otra idea! ¡Ruby! ¡Transfórmate en Pokéball! ¡Genial! ¡Y ahora! ¡A capturarlos a todos! ¡Bien! ¡Vamos, Raccoon! ¡Te toca! ¡Qué maravilla! ¡Hacéis un gran equipo! ¡Vamos, Monki! ¡Lánzala bien fuerte! ¡Buen trabajo, Groovy! ¡Hemos dejado a Dr. Spooky sin Pokémon! ¡Vamos, Monki! ¡Nanzalos! ¡No te queda más remedio que largarte! ¡Ya estamos a salvo! Aunque no por mucho tiempo ¿Cómo brilla el sol? ¿Qué? ¡La pelota se ha convertido en una bola de nieve! Discúlpanos, Hit, pero reconoce que es gracioso ¿Qué está sucediendo? ¿Un terremoto? ¡Es un robot gigantesco manejado por el Dr. Sticky! ¡Está cambiando el clima! ¡Todo está congelado! ¡Vamos, chicos! ¡Al laboratorio! ¡Vamos a descubrir lo que está sucediendo! ¡Ahí está el robot! ¡Mirad! ¡Tiene una placa en la espalda! ¡Y si la bajas, el robot se apaga! ¡Muy bien, Kit! ¡Es hora de las transformaciones! ¡Equipo SuperZoo! ¡El poder es vuestro! ¡Monkey está preparado! ¡Ajá! ¡Va a ser una bola de nieve gigante! ¡Una bola perfecta! ¡Prepárate, Spooky! ¡Prepárate, Spooky! ¡Vamos, Monkey! ¡Lanza! ¡Justo en la cabeza! ¡Toma esa, Spooky! ¡Bravo! ¡Vamos, Kathy! ¡Es tu turno que tienes que apagar el robot! ¡Con cuidado! ¡Es peligroso! ¡Oh, no! ¡El robot está limpiando el visor! ¡Precación, Kathy! ¡Maldito seas, Spooky! ¡Ahí está, Kathy! ¡Ha desactivado el robot! ¡Spooky! ¡Te hemos vuelto a vencer! ¡Equipo SuperZoo! ¡El poder es vuestro! ¡Ja! ¿Y ahora qué es, Spooky? ¡Volveremos a vernos! ¡Ajá! ¡Oye, San Valentín! ¡Qué bonito día! ¡No para Spooky! ¡Ni una carta, ni una postal! ¡Ni una sola alegría! ¡Pobre doctor! ¡Pobre doctor! ¿Qué estará pasando en el santuario del equipo SuperZoo? ¡Cu aquilo? ¡Guau! ¡Todos vienen llenos de su gozón! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Siempre que Spooky pense en algo es una idea malvada! ¡Mmm! ¡Está señalando a Cupido! ¡Algo trama! ¡Oh, no! ¡Spooky va hacia su laboratorio! ¡Qué lindo corazón! ¡El amor es tan bonito, tan... ¡Spooky, deja de machacarlo! ¡Guau! Pues sí que odia el amor a este muchacho. ¡Es extracto maligno! ¿Y ahora qué? ¡Ha multiplicado las flechas! ¡Y ha llamado a uno de sus Spookers! ¿Qué está pasando detrás de esa cortina? ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Es un Spooker, Cupido! ¡Por cierto, con una peluca divina! ¡Ese era el plan! ¡Lanzar flechas de la enemistad! ¡Ahí va el Spooker a romper la paz del santuario! ¡Apunta y... ¡Acierta! ¡Monkey ahora está enfadado y no le quiere devolver la pelota a Kathy! ¡La pobre Kathy no entiende nada! ¡Y ahora ella también está enfadada! ¡No chicos, no os peleéis! ¡Qué malo y envidioso es Spooky! ¡Más de lo que creéis! ¡Y ahí va otra vez! ¡Su nuevo objetivo es Skid! ¡Se le ve muy enfadado! ¡Ah! 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 ¡Increíble, ¿no es cierto? ¡Cuidado, abuela! ¡El Spooker tiene puntería! ¡Flecha atrapada! ¡Vamos a estudiarla en la cocina! ¡Mmm! ¡Ahí están las partículas de maldad! Pero con la receta de la abuela seguro que desaparecerán Un poquito de esencia de cilantro Otra pizquita de bellota de hace mil años Un chorro de jugo de dulce de naranja Y el ingrediente secreto ¡Una dosis de amor muy alta! Se remueve bien con la varita ¡Y solo falta un disfraz de hadita! ¡La magia de la abuela vuelve a hacerles amigos! ¡Adoro los abrazos! ¡Son tan bonitos! ¡Vamos a vencerte, Spooky! ¡Venga, Monkey y Kathy! ¡Tenéis que dejar de discutir! ¡Así mucho mejor! ¡Esta amistad no se puede destruir! ¡Tu magia es invencible, abuela! ¡Amigos de Super Su! ¡El poder y el amor son nuestros! ¡¿Qué? ¿Todavía quedan flechas? ¡Pero Kathy la parte en dos! ¡Y ahora el Spooky intenta huir muy veloz! ¡Pero la abuela le alcanza con su posiva del amor! ¡Spooky! ¡Tenemos una sorpresa para ti! ¡Y es que tu Spooker no se ha podido resistir! ¡Súper ataque del amor! ¡Vamos Spooky! ¡Ríndete a tu Spooker encantador!